Ya de regreso vamos a hablar de artesanías. Hay un evento del que ya les hemos compartido aquí información, el kiosco artesanal en Salamanca que está por empezar. Y bueno, cuando vino la directora de turismo del municipio a conocer este evento, le dijimos, ¿por qué no vienen los artesanos de una vez? Porque además es un evento organizado por ellos mismos como asociación, al cual la autoridad simple y sencillamente respalda. Están con nosotros Ramón Ramírez y también Marco Ramírez, que son padre e hijo, integrantes de la asociación Arte es por Salamanca, que está en el origen y también en la organización de este evento, que lleva 16 años consecutivos de celebrarse ahí en Salamanca en diciembre. Una muestra artesanal que empezó con los propios artesanos salmantinos. Ustedes me decían, mucha gente no sabe que en Salamanca hay artesanía, creen que nada más hay petróleo y huachicol y cosas de esto. Y que ahora tiene presencia de artesanos de todo el país. Muchísimas gracias por haber accedido a esta invitación que le hicimos a través de la gente del municipio. Gracias a ustedes por invitarlos. Sí, pues ahora venimos directamente artesanos. La Asociación de Artes por Salamanca es una asociación civil que se ha preocupado de ver los eventos, tanto de Salamanca como de las artesanías, ya que, como le comentaba, nuestro municipio ha estado muy arraigado más en la zona industrial. Primero agricultura, exportación, luego mucha industria. Ahora hay coches porque producen artesanía japonesa. Sí, también. Con masa ahí, ¿no? Y, pues, nuestras tradiciones todavía queremos conservarlas y principalmente, pues, es la artesanía. Es por eso que ahora, pues, tenemos 16 años ya cumpliendo con el evento de kiosco artesanal que inicia ya el primero de diciembre, del primero al doce, que año con año. Pero antes de eso, don Ramón, platíqueme de su propio taller, porque usted es maestro en sererías, en ser escamada. ¿Cómo empieza en Salamanca esta tradición? ¿De dónde llega? ¿Y desde cuándo se trabaja esta forma de artesanía? Ya ahorita tenemos cinco generaciones. Empezó mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo. Estamos hablando desde 1874. Mi abuelo empezó a trabajar el acera a los padres agustinos. En el convento. Ahí en el convento de Salamanca. Entonces, ellos le pedían velas adornadas que llevaran algo para que no fueran las velas muy, decían ellos, muy pelonas, que llevaran algo decorado para el templo. Entonces, empezaron ellos a ponerle flores enceradas con papel, pero el problema es que ya cuando llegaba la luz, se podían prender y hacer ahí un incendio. Entonces, ellos empezaron a sacar, pues así, tenía el ingenio de sacar moldes de barro, moldes de madera. Pero, ¿de alguna tradición en alguna otra parte se trajo esto o ahí se las ingenieró? Más bien se complementó porque los padres agustinos tenían en esa historia de tener la acera como hacen en España. Ellos le llaman la acera rizada. La acera rizada ya es la que hacen en las cofradías de España, también ciclos de mucha historia que tienen ellos. Ellos la adornaban con puras flores y claveles. Entonces, para complementar nuestro trabajo, ellos empezaron a sacar. Mi abuelo empezó a sacar algo distinto de hacer guirnaldas, de hacer barandales y hojas para que pudieran... Y vamos a ver en la página web... Las muestras. Digo, en la página de Facebook que tienen algunas muestras de estas esculturas, que son esculturas realmente en cera, que le llaman cera escamada. Y entonces empezó su tatarabuelo. Tatarabuelo. Y empezó a trabajar. Entonces, casi fue una... Se puede decir que fue una combinación del trabajo, tanto la acera española como la acera mexicana. Y fue la tradición que empezó a ver la diferencia. Pero hay que tener ojo artístico también, ¿no? Sí. Porque la proporción, lo que se hace con el... Sí, de las velas que antes ellos llamaban vela de a libra, de a medio, de a kilo. Todavía las trabajamos, pero ya eso se complementó con las tradiciones populares en Salamanca, que son las fiestas que son del señor del hospital, las fiestas de los gremios, para darle gracias al señor de todos los favores recibidos en el año. O sea, al ir pasando de uno a otro de sus antecesores, de sus ascendientes, ¿a alguien se le ocurrió que esto podría ir más allá y ser otra forma de expresión artística y artesanal? Podemos hablar de que empezaron a trabajarla mi abuelo, bisabuelo, luego mi papá y mis tíos. Y ellos viendo la forma de poder engrandecer el trabajo, que tuvieran ellos una continuidad, porque nomás en cada fiesta había eventos y después no había nada, se fueron a la Ciudad de México. Entonces cuentan ellos que las hererías... Pues eran hombres emprendedores también. Sí, ellos eran, ahora sí buscaban donde fuera, entonces fueron a tocar puertas a las hererías en los años 50 del siglo pasado. Llegaron a la herería de Jesús, a la Purísima de Camilo, y platicaron con los señores, oiga, dice, yo no traigo ni un quinto, dice, pero si me presta material, le voy a hacer las velas más bonitas que usted nunca haya visto. Entonces ellos empezaban a trabajar en la calle, a hacer las muestras, a hacer las velas, y en ese entonces se quedó maravillado, me platican mi papá, se quedaron maravilladas velas, muestras que hacían para las velas y eventos. ¿Esta artesanía solo se hace en Salamanca, Guanajuato? Se trabaja en Salamanca, hay otros municipios que trabajan en la herería, como por sus velas para las fiestas religiosas y mayordomía, pero todos tenemos nuestro característico y muy especial de hacer las velas. Bueno, y es una suerte que todo el mundo se haya involucrado, de padres a hijos, porque qué tal que a alguien no le gusta y se va de abogado o cualquier otra cosa. Sí, pues mire, yo tengo la satisfacción de que a mis hijos les gusta. Digo, ellos tienen su carrera, Marcos es licenciado en mercadotecnia, tengo mis hijas también que... Lo cual abona el negocio. Sí, pero ahora ellos están complementando sus estudios para poder salir a conocer la acera, porque yo soy pues en el agua o en el taller, pero ahora con las redes sociales y todo eso, pues ellos ya me ayudan. Entonces ellos dan la promoción. ¿El negocio ha crecido? O sea, ¿sí hay demanda por esto como artesanía, aparte de la parte religiosa? Sí, ha habido, ha crecido bastante. Entonces ya... ¿Exportan? Sí, ya estamos exportando. Ya, gracias a Dios. ¿Usted empezó alguno de su padre o alguien más? Empecé con los muchachos, con mis hijos, a ellos a meter muestras, llevarlo así en las redes sociales. Me decían, oye, papá, ¿podemos hacer esta pieza? Le digo, sí, sí la podemos hacer, vamos a sacarla. Y ahorita pues ya hacemos diferentes diseños, pero haciendo los nuevos, pero respetando la tradición de la acera. ¿Dónde están vendiendo en otros países? Pues ahorita, ¿dónde han estado? Estamos en Canadá, donde tenemos una cliente ahí en Ontario. En Ecuador tenemos clientes en Cuenca, en Colombia, y Estados Unidos, en Santa Fe, Nuevo México, en Atlanta. Porque puede ser toda una curiosidad para ciertas gentes que les guste el trabajo manual, lo que llaman las manualidades. Bueno, a ver, y platíquenme, ¿ustedes también están en el origen del evento Kiosco Artesanal? Sí, fue una inquietud que empezó de hace, se puede decir, 16 años que empezó Kiosco, pero más atrás con los mismos artesanos de Salamanca, que salíamos a vender exposiciones y me decía, oye, pues, ¿qué hay en Salamanca? ¿Qué producen? Sí, hay más artesanía. Le digo, no, pues aparte de lo que es la acera, se trabaja el bronce. Sí, las famosas campanas. Que también no todo el mundo sabe, ¿verdad? El bronce, el piúter, el zapato tejido, vitrales, el vidrio, o sea, hay mucho, ahora está también resurgiendo mucho lo que es en los talleres culturales de Casa de la Cultura, la cartonería, los alebrijes. Entonces, si hay una infinidad que está creciendo lo que es la parte cultural y artesanal de Salamanca, se está dándole continuidad. Y de esta forma fue porque empezamos nosotros a ver y ver el festival para que empezara a proyectarse. Pues pegó, ¿no? Porque 16 años ya y ahora tienen los sanos de todo el país. Y año con año ha estado ahorita resurgiendo, pues fue casi en el 2001. Y este, pues el objetivo era de dar una promoción de lo que se hace en Salamanca, de lo que trabajamos. Y ya que vean lo que nosotros trabajamos, que es donde podemos exponer muchas artesanías de diferentes artesanos y de diferentes lugares. Parece que le dedican a Oaxaca ahora, o vienen muchos artesanos de Oaxaca. Este año nos recomendaron, bueno, fue por también el apoyo, porque ya ve que ahora con los problemas. Por los temblores, ahí lo decidieron. Entonces, el Instituto de Cultura de Oaxaca, pues nos pidió ese apoyo de que apoyáramos a algunos artesanos, pero pues ahorita vienen de Oaxaca, como ha estado invitado, vienen como 26 artesanos de diferentes comunidades. Es echarse la mano. Nos echamos la mano entre todos. Ellos son los que ahorita están viniendo y ahorita, pues el historial ya lo habíamos comentado y lo que organiza, pues es por artesanos y ahorita el municipio que nos está apoyando, la Secretaría de Turismo y nosotros continuamente. Ahora también lo que estamos viendo ahorita, muy importante, de darle también el enfoque a nivel estatal, porque también vienen artesanos de Acámaro, de Salvatierra. ¿Esto poco a poco se fue incorporando? Ya se fue. ¿Los molcajetes de como fue? Los molcajetes de como fue. ¿Vienen de aquí de León también bajé? Vienen de León también aquí otros artesanos. Hay artesanos de Tierra Blanca, de Coroneo, que llevan la lana. De Villagrán también. Villagrán, Tarandacoa. Entonces ya el festival, pues ya se hizo. Cerámica de Guanajuato. Cerámica también. Cerámica. Y joyería de Guanajuato, de pajaritos también. Muy bien. Bueno, hay que recordar, ya lo habíamos dicho, que van a estar en el jardín principal de Salamanca del 1 de diciembre, toda una semana, ¿verdad? Todo una semana, del 1 al 12 de diciembre. O sea, incluyendo, hay dos fines de semana. Hay además actividades culturales, artísticas. Y artísticas. Para amenizar. Va a haber talleres. Va a haber talleres que vamos a dar también de lo que es de la cera, cera escamada. Tenemos talleres de algunos artesanos invitados que vienen también de arte bichol, de lo que es de cartonería. Entonces va a haber un festival que va a concordar tanto para la gente que vea los espectáculos y como para los niños que vean lo que es nuestra artesanía. Y el propio, el puro salón de muestras de tener artesanías ahí de diversas partes del país resulta interesante, pero además se vuelve ya en un festival. Oigan, me quedo con una pregunta que me da curiosidad. Con las nuevas tecnologías, con la computación y todo, el trabajo, por ejemplo, de modelado de la cera, ¿se ha visto impactado? ¿Se ha usado ya esto también? ¿Se ha innovado ahí? Sí, se ha innovado. Se han sacado nuevas muestras a hacer, pero ahorita lo que cuenta... Para pasar moldes en computador en 3D, ¿no? Sí, se podría, sobre todo para sacar nuevas muestras. Lo que nos sirve es, por ejemplo, a raíz de que hemos, bueno, el trabajo tiene su origen religioso, pues hemos tratado de adaptar la obra a decoración y nos ha servido, por ejemplo, el, como para desarrollo artesanal, ver lo que se está haciendo en tendencias en cuestión de decoración para poder adaptarlo a nuestro trabajo, respetando... Más si estás vendiendo ya en el extranjero, porque esto es muy importante. Sí, estamos respetando la tradición y el trabajo artesanal, pero adaptándolo a nuevos modelos, a pantallas, a fanales, a... ahorita están viendo hasta marcos decorados en cera, nuevas piezas de modelado y el poder, el buscar mercado, pero para poder ofrecer la misma artesanía mexicana, pero en nuevos espacios. Muy bien. Bueno, pues ahí vamos a estar atentos, si podemos, hasta una vuelta nos damos. Claro. ¿Cuántos empleos crea usted con su empresa? Ahorita tenemos en el taller como de 10 a 15 personas. Ya es una pequeña empresa. Ya es una pequeña empresa. Casi, bueno, no mediana, ya sería más de 25, pero... Y ya en temporadas grandes, pues sí ocupamos más gente. Ocupamos más gente, sí. Y más gente aprende del oficio también. Más del oficio y de esto de que nosotros hacemos algo que nos gusta y algo que nos sentimos orgullosos de poder fundir, porque la gente que ha visto el trabajo, mismamente en Salamanca, pues me dice, oye, yo no sabía que trabajaba en esto. Veían piezas en Guadalajara, en Montero, veían otros lados y hay gente que ha... Y es que hay cosas verdaderamente que llaman la atención por lo delicado, lo laborioso. No sé si pasaron en las imágenes algunas de estas, además de gran tamaño. Sí, hacemos velas desde chiquitas de 9 centímetros hasta las que son velas de procesión de 2 metros. Inclusive en el 2010, pues ya se llevaron velas para la posada navideña que hubo en el 2010. También se llevaron piezas de servidor allá para el Vaticano. Entonces han estado también piezas de nosotros ahí, de artesanos de Salamanca, en Alemania, en los festivales de Día de Muertos, en las ofrendas. No caen nuevos clientes con esas exposiciones. Sí, siempre hay una oportunidad. Si hay un lugar donde les interesan las velas es en el Vaticano. Sí. Oiga, pues muchas gracias, don Ramón y Marco, por venir hasta acá a platicarnos de este tema. Empieza el viernes. El viernes primero. ¿Inauguran en la tarde? Inauguración 5 de la tarde y ya estaremos ahí hasta el día 12 de diciembre y pues esperemos nos visiten. Tenemos artesanías de todo el estado, artesanos locales Salamanca y artesanos de todo el país. Y pues apoyar también a la gente de Oaxaca, o sea que el sector artesanal también nos hicieron esa solicitud para tener eventos fuera de su zona porque pues ahí ha estado un poquito lento. Podría ser de Oaxaca, de Puebla, de muchas zonas de estos arregladas por los sismos que hay artesanos pues asombrosos, ¿no? Sí, de ahí trabajo muy distinto. Y hay estacionamiento además porque creo que en el centro de Salamanca no hay ningún problema. No, tenemos ahí el estacionamiento super grande. En la plaza. Hay muchos. Y mucha seguridad también durante todo el evento y eventos diarios musicales y también este ballet folclórico y eventos locales desde las 4 de la tarde todos los días. Muy bien. Pues muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias. Que os cuartesan que se vaya muy bien y que continúe esta tradición. Gracias. Tanto la de la acera escamada como la organización de eventos de este tipo que ayudan a artesanos de todo el estado de Guanajuato y ahora en este caso los de Oaxaca y las zonas siniestras por los sismos. Yo voy a una pausa. En un momento continuamos.